Vale, buenas a todos y a todas, me acabo de ver el comienzo 6 de Mushoku Tensei Como siempre si queréis ver mi relación, os recuerdo que podéis ver en mi directo donde hemos todo en directo En el caso de no estar en directo porque es en directo, tenéis en la descripción la información, las comiencias O lo aprecio cualquier otro, pero no lo vamos a ir haciendo todo más rápido A parte os dejo un fragmento, un momento, para que veáis como es la reacción También en la descripción y comentario fijado Cualquiera que tengáis, preguntadmelo aquí, voy a ver que es lo más rápido Os recuerdo que también si suscribís en Twitch tenéis 5 puntos, lo podéis hacer en reacciones Un punto, que tenéis 5 puntos por suscripción, un punto, vale un capítulo, dos una película Ok, espabecho, vamos a hablar de capítulo que ha estado ¡La polla! Dios, en serio, tengo unas ganas de que el anime acabe solo para metérmelo otra vez de golpe De maratón, porque en serio, es magnífico Oh, Dios, es tan bueno este puto anime Pero bueno, primero el audio empieza con que, bueno, con que El padre de Eris le dice, oye Rudeus, tú no has hecho nada Todo lo ha hecho la Neko ¿Vale? Y es como un, vale Que también es verdad, o sea, quiero decir Lo que ha hecho Rudeus no sirvió de nada técnicamente Porque perdió O sea, Rudeus perdió Escapó para luego casi, bueno Iba a morir, literalmente el niño iba a morir Si no ha sido nada Así que tampoco te creas tú que es muy relevante lo que hizo el pobre chaval Así que no sé qué Pero tiene que ocultarlo por familias y políticas y cirpolleces Y por fin Vemos Por fin aparece The Big Malf The Malfi aparece Tengo una ganas de verla A todo esto En el manga está Más fansirveseada Aunque bueno Aún falta una escena Que en el siguiente capítulo que a ver cómo la hacen Porque joder No digo nada No digo nada Y aparece Oji-chan A más del puto abuelo que me encanta El abuelo me puto jodido encanta Es súper intenso ¿Vale? Pero es alguien muy justo Es súper intenso Pero es alguien totalmente justo Solamente es intenso Y parece que es Pero no En el momento en el cual que ve que es Educado Todo guay con el niño Y cuando No ve que el niño ha sido agradecido suficiente Golpea a su hijo Pero entonces lo explican Y aunque no se disculpa Todo hay que decirlo el abuelo Digamos que Enseguida Enseguida dice Bien Y cuando Rudeus Le dice que no al chico O sea El abuelo le pide Que su nieta le ha pedido Que le enseñe magia Pero Rudeus dice que Si quiere algo Debería pedirlo ella La educa ¿No? El abuelo dice Tiene razón Y llama a Eris Y hace que se lo pida a ella También la forma en la cual lo pide Es así Es Because Kawaii No es algo ¿Cómo decirlo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo explico? No es bien educado Sencillamente es bonito Porque se la huele Y al fin y al cabo La nieta ¿No? Pero como lo quiero decir Es que Aquí nos explican ya Lo de los furros Pues Bueno El padre de Rudeus ¿No? Paul Tiene un fetiche Por the big fucking titties Y esta familia Tiene un fetiche Con las putas furras Por eso Todas las maids Todas las criadas Son Semi-humanas Y hasta Jilene Es semi-humana Son unos putos Fetichistas Y cuanto Ella se quiere Educar ¿No? También hace como si tuviese Orejitas Enfermos Pero bueno Enseguida tenemos el opening ¿No? Mientras suena el entrenamiento Como entran con la espada Como erismática la magia Y como no le gustan las matemáticas Pero bueno Y tenemos una escena En la cual En el manga yo jugaría Que no era así O sea Rudeus siempre es un pervertido Y cuando pruebe Puede aprovecha Aprovecha Siempre Y da igual lo que sea Él aprovecha Él así Pero la cosa es Esta cena no pasaba así Algo es en el manga En el manga Rudeus intentaba algo Con ella despierta Y le partía la madre Aquí Toquetea a Eris Y porque bueno Porque A ver No se le va a follar Le va a robar las bragas Porque Es un pervertido De closet Como se diría Él No te va a violar Pero él Te va a toquetear A punta pala Él no tiene Los huevos Para hacer el último paso ¿Vale? Así que Es así de simple No tiene los huevos Es un gordo Taku virgen De 40 putos años Es un pervertido Pero ya está Da mucho asco Pero es que Ese es el objetivo ¿Vale? Y claro Cuando está a punto De quitarle los leggings La niña le parte La crisma Puedo decir Lo bonito que es La puta animación Tío No tenéis ni idea Lo bonito que es Ver la ejecución De unos madrazos Bien dados Esos pequeños Tres madrazos Que le pega Eris A Rudeos Son una maravilla En serio Quizá pongo eso De click Pero bueno Después de Rudeos Siendo Papalizado Le pregunta A Yilene Cómo poder Sacarle Cómo motivar A la chica Para que estudie Y esto es algo Que no hacen las escuelas Y por cual El colegio Es la cosa más estúpida Que puede hacer un ser humano ¿Vale? ¿Por qué? Porque para estudiar Tienes que querer estudiar En el momento en el cual Alguien te obliga a estudiar No estudias Memorizas Lo escupes Y lo olvidas ¿Por qué no has querido Aprender eso? A secas Pero bueno Que voy a decir De algo que son Todos gilipollas Cuando tenga mi país Y mi ciudad Ya le loco Saba a mí la polla Y mata a todo el mundo Pero bueno Eh Yilene Motiva a la niña ¿Cómo? Pues a la niña Le va la aventura Le va la magia ¿No? Así que Cuenta una historieta De cómo ella fue así Y cuide que hay un fallo Aquí Cuando Yilene Cuenta su flashback ¿No? De su grupo Tenían el guerrero Ella Y había otras cosas La madre De Rudeus No estaba en el grupo La madre de Rudeus Fue una chica Que salvaron El grupo De Paul Y las demás Entonces Paul Se enamoró Y se fueron A secas Así que es un fallo Ahí Pero bueno De mal Eso hace que Y claro Cuando se quedó sola La gata ¿No? Literalmente Es tonta Ah La quiero con toda mi alma Ese personaje En serio La gata La quiero Es magnífica No Es Uf ¿Vale? Pero es tonta Una cosa Es tonta Es un cerebro de músculo Eh A secas ¿Vale? Es más Literalmente Come mierda Podemos ver en eslava Como Tenía tanta hambre Que se puso a comer Mierda Que es como un Yo me como mi ropa Antes ¿Tacual? ¿Sabéis lo de los típicos Los pobres Que se comen Los zapatos? Yo me como eso Antes Con un trozo de mierda Es como un Pues nada Eso motiva A Eris Porque Todo esto pasó Porque la chica Era tonta No sabía ni matemáticas ¿No? Pero bueno Luego Eris apaliza Al pobre Rudeus En espadas Y nos comenta Algo interesante Que es que Algo muy simple ¿Vale? En una pelea Tú no puedes Cerrar los ojos Nunca Y te viene un puño Tú no puedes Cerrar los putos ojos Nunca 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 Ese micro Nanosegundo En el cual Tú parpadeas Te han dado 50 hostias Es muy usado En el boxeo Literalmente Un entrenamiento Es recibir hostias Sin cerrar los ojos Porque tienes que Recibir la hostia Porque Si tú entrenas así ¿Vale? Sin parar los ojos Es fácil Porque tú Te vas a golpear Es más Incluso si platicas Con un amigo Con lo de No, no lo golpeemos También es fácil Tú tienes que tener Peligro real Oye Y partámonos la boca ¿Eh? Porque tienes que tener Miedo así Porque si no Siempre te da el cerebro Entonces cuando te golpeen Sentirás miedo Y te vas a cerrar los ojos Y eso es muerte En una pelea Eso es muerte Aquí lo dejan Con las espadas Es que es simple Es muerte No puedes cerrar Los putos ojos Es algo que se trata Muy bien Todos es poco En series de marciales Pero es que así Es un entrenamiento Básico No puedes Cerrar los ojos Y Tampoco puedes Pensar Es como un Todo tiene que ser Instintivo A secas Tienes que Ser instintivo Ultra instinto Motherfuckers ¿Vale? A secas No puedes pensar En qué hacer Porque tu cerebro Tiene que estar concentrado En esquivar Solo en reaccionar En instintos Pero bueno Ruberos ya Ponda con eso Eh Sigo los entrenamientos Y la pobre chica Aunque estudia Ya no puede más Porque se ve que No tiene un día libre Y eso es algo Muy importante también En cualquier cosa No puedes estar Siempre trabajando No puedes estar Siempre entrenando No puedes estar Siempre haciendo La misma cosa ¿Por qué? Porque Petas Te quemas Te puto quemas ¿Vale? Te puto quemas De igual lo mucho Que te guste algo No puedes estar 24 horas 7 días a semana Todo el puto Haciéndola Te quemas Te puto quemas De igual que te guste Mucho algo A secas Tienes que aprender A hacer diferentes cosas Para no quemarte Por eso la chica Ahora Peta Peta de estudiar Y le hacen El receso Que es el ir Básicamente Un día libre ¿Vale? Un día libre Sigue siendo poco Para mí Pero bueno Donde puede hacer Cualquier cosa Van al mercado Y tenemos Algo Intentivo Que es Worldbuilding Que es lo que me encanta El chaval Le ofrecen Un afrodisiaco Porque ¿Por qué no? Un puto comerciante Le ofrece A un niño pequeño Una puta botella De puto afrodisiaco Le ofrece Viagra A un niño Viagra A un niño Y entonces aprovecha Para decir Básicamente Lo de El precio del mercado Es algo muy simple ¿Vale? Saber el precio De algo Te hace poder Venderlo A más o menor Si tú Puedes una Coca-Cola Al bar de la esquina Vale un euro Pero si voy Al bar De abajo Vale 50 céntimos Pues yo lo puedo Comprar A 50 céntimos Venderlo Al bar De la esquina Que hay Mucha más gente Por 90 céntimos ¿Entendéis? Es puta Matemática Son los puros Airpods ¿Vale? Pero bueno ¿Cómo era el nombre? Esa es la estética Más básica Del mundo Comprar Barato Vender Caro Easy peasy Pues hay que saber Matemáticas Pero bueno Después de enseñarles Eso básico A las chicas Que gane Yishene Porque es la mejor Vemos lo de los libros Los libros En la edad medieval Son algo muy caro Porque solo podían Leerlo la gente Que estudiaba Y esto Era algo que era inútil Porque eso podían hacerlo Los nobles O el clero Secas Pues eso siempre vale mucho No creo que te voy a explicar Esto ahora mismo Aquí ¿Vale? Pero aquí le explica A la niña Que no entiende El valor del dinero La chica es una princesa No entiende El valor del dinero No lo entiende Es algo que Es un concepto Que no puedes entender Hasta que vives Bueno Por ti mismo Por ti mismo Aunque Pagues tus cosas Siempre y cuando No vivas Solo No vas a entender Lo que es el valor del dinero Lo que es tener que ir a un sitio Para comprarlo más barato Para tener más Es algo que Tú mismo tienes que entenderlo El valor del dinero Se tiene cuando Y no es cuando Eh No es cuando tienes mucho o poco Es cuando Tu dinero es tuyo A secas Eh Por eso siempre digo Que lo importante No es ganar mucho dinero Es saber gastar poco Uff Pero bueno Eh Aquí cuando literalmente Le piden Que tendrá una mesada La pava Que bueno La mesada que tiene Me parece un poco ridículo ¿Por qué? Porque supone que luego Le compra el afrodisiaco Que creo que valía Diez monedas de oro Y es como Y le sobró pasta Y es como ¿Cuánto le da esta pava? De niña Sinceramente se supone Que le van a dar Diez de oro Cuando termine Cinco años De estudios de pavo ¿Hola? Pero bueno Y tenemos Un primer vistazo A un personaje Que va a ser El boss final Casi Creo entender Que es Eh Mierda El dragón Me he olvidado el nombre Pelagius 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 Y su castillo volador Cosa que juega Que del manga No sale Porque es más Yo sé que aparece Un dragón ¿Vale? Bueno Dragón Un príncipe dragón Pero esto pasa En la siguiente Al final De la siguiente saga Que le dice Un personaje Rudeus Si alguna vez Te encuentras Con alguien Llamado Príncipe R dragón Corre Corre Pero me han dicho Que el que yo pienso No es el mismo Se llamaba Eh Eh Mierda Lo dijiste por aquí Se llamaba Se llamaba Se llamaba Pelagius No Pelagius No Pelagius No Ostet El que yo pienso En el manga Es Ostet Por eso Pues bueno Eh Vemos el castillo volador Durante 400 años Me ha gustado mucho Castillo volador En Borenkachondo Ya sabéis Eh Esa convivial que Borenkachondo Y nada Quiere regalar El afrodisiaco No dice nada nunca No sabemos Si la gata Sabe lo que es un afrodisiaco No sabemos Pero bueno Le castigan Pero parece que no va a decirlo Y el siguiente capítulo Si lo hacen bien Va a ser hermoso El siguiente capítulo Quizá me hace hasta llorar No estoy exagerando El capítulo siguiente Es muy bonito Muy 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 bonito Espero que lo hagan bien Sinceramente Porque me puede hacer llorar Solo lo hago así Si lo hacen bien Es una gilipollez Pero es que Me acuerdo como que lo leí Y me tocó la fibra Es una gilipollez Me tocó la fibra Pero bueno Da like Deu Y me tocó la fibra No